Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor es mi amor